Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde por primera vez vamos a tener dos unboxings en uno. Les presentamos el Floati, el flotador para la GoPro Hero 9 y la carcasa de buceo también para la Hero 9. Muy bien, vamos a comenzar primero con este que es precisamente el flotador para la GoPro Hero 9. Así que vamos con el unboxing. Abrimos por aquí abajo. Uh, antes había un papel. Lo primero que encontramos aquí es básicamente este papelito donde indica que es de garantía de por vida de GoPro. Y aquí tenemos lo que es precisamente el Floati de la GoPro Hero 9 que de hecho lo vamos a sacar de inmediato en su caja. Oh, de verdad las primeras impresiones al tocar esto se siente una sensación como que está hecho de pluma beat. Vamos a tratar de colocar la GoPro Hero 9 en el flotador. Más bien dicho, en el Floati. Y como podrán ver, así es como se ve a simple vista esta GoPro Hero 9 colocada en el flotador. Aquí vemos que en esta parte trasera tiene un gran espacio para la pantalla LCD trasera. En este lado tenemos un pequeño agujero donde aquí va el botón de encendido y apagado. Y todo el cuerpo de la cámara frontal en esta parte. Y la parte más interesante es en la parte de aquí abajo. Si se fijan, aquí tenemos este gran acceso para las patitas plegables. Así de esa forma podemos acoplar cualquier tipo de accesorio de GoPro acompañado con este flotador. Bueno, pues básicamente es eso. Ahí está entonces este corto unboxing de este nuevo accesorio que es Floati. El flotador para la GoPro Hero 9 Black. Muy bien, ya hemos llegado aquí en la piscina para poder probar definitivamente esta GoPro Hero 9 con el flotador puesto. Así que vamos a ver qué tal se comporta. Aquí vamos a la una, a las dos y a las tres. Como pueden ver, se flota en la parte donde se encuentra la pantalla táctil y no en la parte del frente. Y como podrán ver hay un detalle que no me percaté y es que en la zona donde se encuentra el espacio para las patitas plegables. En este lado tiene un espacio libre para el tornillo clásico de GoPro para sujetar cualquier tipo de sujeción. Y en este lado tenemos una especie de montura para una especie de correa para utilizarla como tipo collar con este flotador. Muy bien chicos, con esta prueba del flotador de la GoPro que me pareció interesante. Vamos de inmediato con el otro unboxing que vendría siendo la carcasa de buceo. Que ojo, no es original de GoPro sino que es de marca Telesin. Vamos con el unboxing de este segundo accesorio para la Hero 9. Ahí está. Pues esto es lo único que venía en la caja. Lo vamos a sacar de inmediato. Y aquí la tenemos. Pues esto es lo que tenía básicamente la carcasa de buceo de la GoPro Hero 9. Que como pueden ver viene obviamente en la carcasa. Y viene junto con este soporte clásico para sujetar a cualquier tipo de monturas. Y este tornillo que me pareció bastante interesante. Que el tornillo es diferente a los típicos tornillos de la GoPro. Para así facilitarlas tanto en el agarre como también el de soltar la montura. Ahora la parte más importante. Colocarlas con la GoPro Hero 9. Aquí vamos. Ah, se abre muy fácil. No es tan apretado. Y metemos la Hero 9. Así. Lo cerramos así. Y ya está. Así es como se ve básicamente esta GoPro Hero 9. Puesto en la carcasa de buceo. Con el fin de poder sumergir más allá de 10 metros. Para aquellos amantes del buceo. Por cierto, en mis primeras impresiones de esta carcasa de buceo de la Hero 9. Es mucho más grande comparado por la Hero 8. Y eso se debe obviamente en el crecimiento de la cámara en sí. Pues ahí está entonces todo lo que tenía este nuevo accesorio de la GoPro Hero 9. Que es la carcasa de buceo marca TeleSIM. Bueno amigos, ahí está entonces el unboxing de estos dos accesorios para las cámaras GoPro. Específicamente para la Hero 9 Black. Muchísimas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dele like y suscríbase a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.